El grillo sabanero de sus versos de ilusión Y aroma de este amor Que triste ensoñación con el dueño de mi amor En noches de pasero con mi cuarto la canción El grillo sabanero con sus besos de ilusión Y aroma de este amor Mercedes está bañando a las orillas de un río Mis ojos le están mirando pero es de un amigo mío Yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa Y yo le dije a mi amigo muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa Y yo le dije a mi amigo muy difícil me resulta Ahí hay un caimán se va o que mide más de una cuadra Con más cachos que un pernao y más diente que veinte más Ella inocente de todo se vaya sin percatarse Que cuando llegue el recodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Ella inocente de todo se vaya sin percatarse Que cuando llegue el recodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Me voy corriendo a su casa pa' que mi amigo lo sepa Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa Que hay un intenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice mi amigo que algo tenemos que hacer Que vayan pronto a salvarla y de ñapa voy con él Que hay un intenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer Que vayan pronto a salvarla y de ñapa voy con él Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía El caimán pata arriba dormía de lo más sabroso Le di el pensamiento en el acto y al lo santo lo le digo Que eso pasa cada rato que son cosas del destino Y que de aquí en adelante que cuente como un amigo Le di el pensamiento en el acto y al lo santo lo le digo